El tiempo libre cuando estaba en la universidad tenía mucho tiempo libre porque en medio de todo a pesar de que tenía muchos trabajos y eso sobre todo finalizando el semestre de educación universitaria en Colombia es por semestres cuando estaba terminando los semestres tenía mucho trabajo pero al principio tenía poquito y hubiera hecho más vídeos de youtube pero digamos que es mi gusto principal no es youtube digamos sino ese vehículo de atrás que lo descubrí hace dos años entonces lo mejor hubiera sido subir una montaña todos los días seguro que sacaba tiempo y probablemente bueno hacía otras cosas y veía mucho anime y muchas películas y también le preguntó por la cantidad de estrés y porque no sabía cómo carbohidratarme y no tenía agua y no me acostaba temprano entonces por ese tipo de cosas no disfruté al máximo entonces pues las recomendaciones de siempre pero bueno el caso es que aprovechar el tiempo salga a montar en bicicleta nada de cultos y cosas de esas que no sirven para nada y desde mi punto de vista la mejor meditación es subir una montaña en bicicleta y en Colombia el resto de montañas entonces eso mi lo que en lo que trabajo es lo que me gustaba hacer cuando está en la universidad entonces no hay lío y youtube está para ayudar a la gente a ser vegana y que dejen de comer animales y eso es lo más de fácil me comí bueno todas las noches como pasta casi todas las noches como pasta y como dos libras de uva o una libra entre una y dos libras de uva y es lo normal que hago ya estoy acostumbrado es solo un poco más de organización y comer suficiente y ya nada eso era y nada aprovecho el tiempo en cosas útiles si la verdad todo lo demás no vale la pena excepto para los que hacen películas para ellos vale la pena pero para los que las vemos no listo chao no 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 no